bienvenidos somos toca radio farándula en toca will smith renuncia a la academia tras su bofetada chris rock en la gala de los oscar el cambio lleva tiempo y esté comprometido a hacer el trabajo para asegurarme de que nunca más la violencia supere a la razón dijo el actor en un comunicado la lista de personas a las que el estimado es larga incluye a chris su familia muchos de mis queridos amigos y seres queridos todos los asistentes y audiencias globales en casa dijo smith reconociendo que su actuar opacó y limitó la celebración de los otros ganadores de la estatuilla traicioné la confianza de la academia privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo tengo el corazón partido lamentó asimismo al dar a conocer su renuncia a la membresía en la academia resaltó la importancia de esta organización en apoyar la creatividad y el arte en el cine el cambio lleva tiempo y me comprometo a hacer el trabajo para asegurarme de que nunca más permitiré que la violencia supere a la razón concluyó por su parte el presidente de la academia david rubin informó en un comunicado que la renuncia fue recibida y aceptada continuaremos avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el señor smith por violaciones de los estándares de conducta de la academia antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril destacó la escena protagonizada por will smith quien recibió el oscar a mejor actor por su papel en king richard ha sido objeto de críticas y apoyo hacia el actor tanto en el mundo del cine y del entretenimiento así como por parte de algunos políticos incluso una criptomoneda meme inspirada en la bofetada comenzó a cotizar en la bolsa de intercambio de toquenes unisba saludos que tengas una excelente tarde somos tocar radio escúchanos en tocar radio puntocom no olvides que tocas con k